¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién tiene respuesta para ese misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cemeterio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio y yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con los corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Metir mi vida y mi locura En esta maleta En esta maleta ¡Gracias! ¡Gracias!